Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Llegó la hora, hoy nos toca a nosotros al mejor equipo del mundo, el Barcelona. Partidazo en el Camp Nou contra Galatasaray. Pero ojo, no hay que menospreciar a nadie, porque mira lo que pasó ayer en el partido del PSG contra Real Madrid. El PSG es superior en toda la eliminatoria y por menospreciar al Madrid, pues pasó lo que pasó. Así que humildad y vamos a intentar ganar. Pues bien, todos los culés, estamos preguntando qué alineación pondrá esta vez Xavi en el campo. Todo indica que va a haber rotaciones. Jugadores como Lenglet o Nico podrían ser titulares, pero sobre todo lo que es en la delantera, sin lugar a dudas, va a estar formada, atención, por Auba, Farrán y Adama. Así que vamos a por todas y vamos a intentar ganar hoy al Galatasaray en nuestra casa, el Camp Nou. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por el partido. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.